Nos encontramos ante un nuevo engaño del Partido Popular a los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón y ante una nefasta gestión del Ministerio de Fomento en cuanto a lo que es la llegada del AVE a nuestra ciudad, que supondrá que no vengan turistas del centro de España a las fiestas de la Magdalena que empiezan a finales de febrero. Y no solamente eso, sino la llegada, lo que son las obras del AVE, lo que hace es retrasar y provocar que cientos de castellonenses sufran a diario retrasos y todo tipo de percances por la reducción del servicio de cercanías que conecta Castellón con Valencia. Un servicio vital para la articulación del territorio y para dar servicios a muchos estudiantes y trabajadores que a diario se desplazan entre ellos. Le exigimos desde el Ayuntamiento de Castellón al Ministerio de Fomento que se tome en serio la ciudad de Castellón y que agilice de forma inmediata las obras para que el AVE llegue a Castellón lo antes posible.